Música Muy buenas a todos, chicos y chicos como están, pero estén muy bien En el video hoy vamos a ver como poder comprar juegos para cualquier plataforma de Steam No solamente juegos, sino también ítems, etc Sin necesidad de tener una tarjeta de crédito o una Paypal O si directamente sos menor de edad y te querés comprar algún juego Y tenés la plata física pero no la tenés virtual Así que vamos a usar la página G2A, esta es la que a mí me sirvió Porque yo soy argentino y en Argentina funciona sí o sí No sé bien en otros países, pero si existe pago fácil o rapipago también les va a servir Así que empecemos con el video Vamos a usar la página G2A como ya dije Esta página podés comprar muchísimos juegos No solamente juegos, sino también podés comprar una RandomK por ejemplo de HRK Cinco juegos random Juegos por ejemplo como Overwatch que no son de Steam pero igual lo podés comprar También podés comprar por ejemplo el Xbox Live Gold Creo que también podés comprar algo parecido al Xbox Live Gold pero para la Playstation 4 Podés comprar ítems Como pueden ver pueden comprar un millón de cosas Está muy completa la página y la verdad que está muy buena Y acá podés elegir de dónde sos y en qué querés pagar Vamos a pasar a ver mis compras porque esto es lo que yo quiero mostrar Esta fue la primera cuenta que yo tuve y yo antes de terminar de hacer el pago en sí Yo hice como 6 pruebas para asegurarme de que lo que yo estuviese pagando me lo terminaran dando Hice como 6 pruebas y la última fue cuando terminé de pagar Yo me compré el Rocket League una SteamK Salió creo que fueron 200 pesos aunque acá aparezca 161 Ahora voy a explicar el porqué Y lo tengo como pueden ver si voy a mi galería Perdón, si vengo acá al Rocket League lo tengo No solamente esto Sino que también te dejan poner un Geosachelle Que ahora cuando empiece la compra de algún juego les voy a mostrar Para qué sirve este Geosachelle Vamos a buscar A ver algún juego que esté bueno Vamos a buscar la plataforma de Steam Porque es lo que yo más utilizo Vamos a comprar el Grandef Auto Está a 438 pesos El mínimo de pago posible 438 pesos Lo que aparezca acá no le hagan caso 438 pesos Yo lo tenía por acá En Steam vale 449 dólares Acá en Argentina por lo menos está muy rentable Y más 50 pesos con el Geosachelle Pero sigue estando la verdad rentable Acá te va a decir en qué lenguaje lo podés encontrar Está en español así que a mí me sirve Las provincias si te aparece global Es porque lo podés activar en cualquier lugar Por si acaso yo le diría que revisen esto Porque a muchas personas le ha pasado Que compran un juego y que no se puede activar en su país La plataforma Steam Así que ahora vamos a pasar a buscar algún precio Que nos convenga Y que tenga muchas estrellas Siempre va a aparecer el Best Price Que es básicamente la mejor opción a la hora de comprarlo Vamos a Cliquear este para poderlo comprar Vamos a tener activado el Geosachelle ¿Qué es el Geosachelle? Es básicamente creo que son 10% de lo que vos vas a pagar Pones ese mismo 10% Para que si llega a pasar algo Mientras que vos estás comprando Mientras que están dando el juego Te lo terminen dando O sea que esto va a asegurar que sí o sí Llega el juego a tus manos Les voy a contar algo que me pasó a mí Yo cuando yo me compré el Rocket League Tuve un problema Que era que cuando yo lo terminé de pagar El juego dejó de estar en stock Entonces Si yo no hubiese puesto el Geosachelle Me hubiese quedado sin el juego Hubiese pagado al pedo Pero como yo lo activé Me contacté rápido con el support de Geosachelle Y me agregaron Creo que fueron 25€ A mi Geosachelle Y me lo pude volver a comprar Por eso es por lo que yo Les recomiendo que pongan el Geosachelle Vamos ya directamente a comprarlo Acá les va a aparecer Que vamos a usar una Steamshift Que Steamshift es Que vos tocas un link Y te lo da el juego Y después hay otra posibilidad Que es con la Key Que es el típico código que te dan Y vos lo activás Yo voy a elegir Steamshift Que es como lo estoy comprando ahora Vamos a darle a Continue Y se va a ir actualizando el carrito Ahora va a salir una pantalla Como esta En donde se va a terminar ya de arreglar El pago en sí Desde acá podés restar Cuántos querés comprar Te va a aparecer el precio Quién se lo estás comprando De dónde sos Si no son de Argentina Token outside of the European Union That English Esto básicamente lo que hacen es que no le cobren un IVA Por comprar algún juego Después Pueden poner un código cashback Que es básicamente que se les devuelve un 3% a lo que ustedes pagaron Si van a videos de youtubers más grandes Como Stacks O yo sé Dead Rebuild Siempre van a tener un código de GEDUSA Lo pones acá Por ejemplo Voy a poner el de Dead Le das a Aplicar Y ahora Se pasará a restar un 3% De lo que vale el juego Son La verdad es que es poco y nada Pero bueno Se va a terminar restando esto Después vamos un minuto a acceder al pago Y desde acá se va a empezar a acceder al pago Como pueden ver Hay millones y millones de formas de pagarlo Esta Visa Mastercard Pero ahora lo vamos a ver más en definición Podemos darle a pagar ahora Con PayU Paypal Un millón de cosas Nosotros le vamos a dar acá A pagar ahora Cuando le damos a pagar ahora Nos va a saltar una página Que es básicamente esto En donde uno va a poder elegir Para pagar en pago fácil o en rapi pago Que estas dos Si sos de Argentina Hay pago fácil Y rapi pago En casi todas las calles De por acá Vas a poderlo Hasta pagar la vuelta De tu esquina Y sin necesidad De usar una tarjeta Así que Es sumamente rentable Eligen Yo por ejemplo Yo voy a usar rapi pago Vamos a pagar con rapi pago Te ponen una comisión Por el servicio de pago 37 pesos A ver comparado Con que estés pagando esto No es nada El pago subiría A los 50 y pico de pesos Que sigue siendo poco Perdón Hay cosas increíbles en Minecraft Sigue siendo poco Comparado con lo que vale En Steam Así que Le damos a pagar con rapi pago Y nos va a saltar Esta otra página Esta otra página Es Directamente Lo que uno hay que llevar El rapi pago Con que pagas En rapi pago O en pago fácil Vas a tener que llevar Esto Que esto es básicamente Como se le dice Es la boleta de pago Vos le das Imprime el comprobante O lo descargas Y vas a un Vas a un kiosquito Lo imprimís Y vas a un rapi pago Y lo pagás Eso sí Vas a intentar llevar El comprobante Yo intenté ir Con el número de pago Que vendría haciendo esto Vos se lo das esto A la persona Que se lo querés pagar Y se supone Que te lo tendrían que pagar Pero yo Recomendaría Que lleven directamente El comprobante Porque es mucho más fácil Se lo das Y ya está En cambio Con el número de pago Tenés que especificar De como lo estás pagando Desde que plataforma Etc Le vas a descargar El comprobante Y como yo ya dije Se termina De finalizar El pago Luego Todo esto Cuando ya termines De pagar La transacción Dejará de estar En proceso Y pasará Que ya está lista Le damos a continuar Al sitio web Y les voy a mostrar Cuando ya hayan Terminado de pagar Todo Como pueden ver Acá se está terminando De hacer la transacción Cuando ya se termine De hacer Todo Si ustedes sin querer Lo sacaron Como yo acabo de hacer Pero les hice a propósito Vienen a mi cuenta A mis compras Y desde acá Topcam Por ejemplo Este no Porque todavía no lo pagué Pero vamos a Mi pedido anterior Que como pueden ver Tiene que estar En estado completo Si está en estado De pagar en efectivo O está en estado Yo que sé En estado nuevo Tienen que contactarse Con el Con el Perdón Con el support De Geosaki Se los va a poder Resolver Van a mi pedido Van a Get the key Y acá les va a aparecer Cuantas keys son Le dan a Get the key Y les va a salir Esta página Si no les sale Get the key Les va a aparecer Get the steam shift O alguna Volvés así Ustedes tocan acá Y les va a salir La key Si no les sale La key Les va a salir El steam shift Que lo tocan Y directamente Lo redirige A alguna página En este caso Yo usé una key Le das a copiar Venís a tu steam Le das a add game Activate product Next Next Copias y pegás Y le das a next Yo le voy a dar Pero igual no me lo va a agarrar Porque ya lo tengo Ya lo utilicé Como ya dije Ya tengo el robole Ya lo utilicé No hay ningún problema En steam No hay ninguna restricción No te pueden llegar No te pueden llegar A tener el juego No te pueden llegar A hacer nada La verdad es que Es muy fácil De utilizar G2A Y si ustedes Siguen estos pasos Van a tener el juego Que ustedes quieran En Diez minutos Como mucho El juego Eso si puede llegar A tardar En Puede llegar A tardar Diez minutos Perdón Creo que eran Siete Hasta siete días Para que te llegue el juego La verdad es que No creo que te pase eso Porque a mi me llegó En Diez minutos Si ustedes llegan A pasar más de un día Por si acaso Mándenle un G2A Support Pero el tema es que Les puede llegar A decir que Como se le dice Les pueden llegar A decir que Tenés que esperar Siete días Pero yo supongo que No tendrán ningún problema Más que nada Si activan El G2A GEL Acá les aparece Una guía rápida Como activar Tu clave Es muy fácil De usar Yo ahora En un rato Voy a ir Así puedo terminar De hacer el pago Y tener el GTA Espero que les haya gustado Que les sirva La página Y si les gustó El video Si les sirvió Dejen un like Y nos vemos En la próxima Chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!